Desde su lanzamiento el 8 de noviembre de 1999, Naruto fue muy popular y se ganó el cariño de la gente rápidamente. La popularidad de la serie fue creciendo a tal grado que empezaron a sacar películas animadas. La primera de ellas se llama El rescate de la princesa de la nieve y salió en el 2004. La trama de esta obra se ubica después del nombramiento de Tsunade como Kinta Hokage. Esta película fue tan exitosa que fue la más taquillera del cine durante varias semanas en Japón. De hecho, se consagró como una de las películas de anime más vendidas en el mundo. Debido a la popularidad de la primera película, el siguiente año sacaron otra peli de Naruto. En este video narraré brevemente la historia de la primera película y hablaré del misterioso Rasengan arcoiris que Naruto usó. Y también diré algunas cosas curiosas. La película comienza con Naruto y compañía viendo una película donde una princesa llamada Fun usa el poder del chakra de los siete colores y salva al mundo. Emocionado por el triunfo de la heroína, Naruto comenzó a gritar en la sala de cine y la audiencia se enojó y le arrojaron objetos. Al final, el director los corrió de la sala. Más tarde, el equipo siete se reúne y Kakashi les comenta que tienen una misión. Ser la escolta de Yukie Fujikaze, la actriz que interpretó a la princesa Fun. Su tarea en sí era ir con ellos al país de la nieve para protegerlos ya que iban a filmar una nueva película en ese país. Naruto estaba encantado de poder ver a la hermosa actriz de cerca. Pero para su sorpresa, ella en la vida real era muy diferente a las películas. Era seria y prepotente. Las personas con las que trabajaba comentaron que desde que se enteró que iría al país de la nieve a filmar una película estaba más malhumorada de lo normal. Y pues estaba así porque en realidad ella era la princesa del país de la nieve. Pero tuvo que huir ya que su tío Dottou contrató a unos ninjas rebeldes cuando ella era niña y traicionó a su padre que era el jefe de ese país en aquel entonces. Aquí lo interesante es que quien la ayudó a escapar del ataque de su tío fue Kakashi cuando estaba en el ambo. Así es, parece que ya sospechaban que algo iba a pasar y contrataron los servicios de Konoha para proteger al rey y a la princesa. Desafortunadamente Kakashi no pudo hacerles frente a los enemigos porque además de luchar tenía que cuidar a la princesa. Como dato curioso mencionó que los shinobis rebeldes tenían acceso al elemento hielo. Sí, el mismo que Haku usó a inicios de la serie. Luego de escapar la princesa se quedó en la hoja y adoptó otra identidad para ocultarse de su tío y dejar todo atrás. El único recuerdo que le quedaba de su origen era un collar de cristal que su papá le dio. De hecho su tío la estaba buscando porque con ese collar se desbloqueaba un tesoro que su padre había escondido antes de perder la vida. La princesa Yuki, el equipo 7 y el equipo de producción llegaron al país de la nieve e iniciaron las grabaciones. En el proceso su tío Dottou y los ninjas rebeldes los atacaron y lograron llevarse a Yuki con un dirigible. Para su sorpresa Naruto logró colarse en la nave usando una cuerda y un kunai. Al final Naruto no pudo rescatarla y fue capturado también. Mientras los dos eran llevados a la mansión del tío malvado, Kakashi, Sasuke y Sakura eventualmente se reagruparon. Luego de varias batallas entre el equipo 7 y los shinobis rebeldes, Dottou logró obtener el collar de cristal que era la llave para abrir el tesoro que su hermano había escondido. El famoso tesoro se trataba de un generador diseñado para generar calor y derretir la nieve para traer la primavera al país nevado. Después de una confrontación con Sasuke y Naruto, Dottou es derrotado con un rasengan. Lo curioso aquí es que como el generador de calor estaba prendido, el rasengan reflejó 7 colores del generador y le dio un aspecto visual muy bonito. Pero además de tener un hermoso resplandor, el rasengan se vio más poderoso de lo normal, ya que el enemigo de Naruto salió volando muy lejos. Esto significa que esos colores aumentaron su poder de alguna manera. Tras derrotar a su tío, la princesa decidió retomar su posición como la nueva reina del país de la nieve. A pesar de haberse convertido en un monarca, la princesa no dejó la actuación. De hecho, al final de la película se le ve con el libro Icha Icha en la mano. Así es, al parecer llevarían al cine una de las novelas de Jiraiya y ella sería la protagonista. Aquí como dato curioso mencionó que las novelas de Jiraiya eran tan famosas que fueron llevadas a la pantalla grande. Esto significa que el Sanin era extremadamente rico y que en realidad no tenía necesidad de andarle quitando el dinero a Naruto. Es más, en el capítulo 150 del manga, Naruto encuentra la libreta donde Jiraiya tiene registrado su dinero y se espanta diciendo que la cifra está repleta de ceros. Para darnos una idea de cuánto dinero tenía, Kishimoto respondió en una entrevista que Jiraiya podía pagar la inmensa deuda que Tsunade tenía sin problemas. Así que ya saben de dónde sacaba dinero para andar viajando y hacer sus investigaciones. Ahora mencionaré 10 datos curiosos sobre la película. Número 10. Los ninjas rebeldes que fueron contratados para derrocar al papá de la princesa eran del mismo clan de Haku, ya que poseían el elemento hielo y como se sabe los que kegenkai no se podían enseñar si no se tiene la genética adecuada. Así que lo más probable es que estos shinobis eran del país del agua y desertaron porque en ese país los ninjas con kekenkai eran tratados como monstruos. De hecho, Haku y su madre huyeron de su aldea y ocultaron sus poderes e identidades para poder tener una vida tranquila. Al final, el papá de Haku descubrió sus poderes y los atacó. Número 9. En la película se ve Kakashi copiando un jutsu de elemento hielo, lo cual es ilógico, ya que es un kekegenkai y estos no se pueden copiar ni siquiera con el sharingan. Número 8. En las aldeas del castillo donde Naruto y la princesa fueron encarcelados, había sellos eléctricos, una variante del sello explosivo que en lugar de estallar electrifica la zona. Número 7. Los habitantes del país de la nieve al parecer son samuráis. Incluso uno de ellos se dirigió a Naruto con la palabra dono, que es un sufijo que los samurái usan para mostrar respeto. Además, la geografía y el clima del país nevado se parece mucho a la del país del hierro que vimos en la cumbre Gokage. Número 6. Cuando Kakashi rescata a la princesa en el flashback, aparece con su vestimenta de Anbu. En aquel entonces era líder del equipo Ro, un equipo elite dentro de Anbu bajo las órdenes de Hiruzen. De acuerdo con las novelas de Itachi, en ese equipo estaba Itachi, Yamato y Sugaru, el aburame que ayudó a Danzo a quitarle un ojo a Shisui. Número 5. Esta película refuerza el hecho de que Naruto tiene lugar en una era antigua, pero con cierta tecnología, ya que existe una sala de cines y trenes. Eso sí, en la película Naruto no conocía los trenes. Como dato curioso, señaló que el autor de la serie tenía pensado que hubiera armas de fuego. De hecho, en uno de los primeros capítulos del manga se logra ver que un vendedor tiene guardada una escopeta. Afortunadamente, esa idea fue descartada ya que eliminaría definitivamente la esencia ninja de la serie, aunque a decir verdad, de ninja no tiene nada. Miren, en muchas ocasiones he visto comentarios criticando a Boruto porque ya no es una serie de ninjas, sino una de cyborgs y alienígenas que devoran planetas. Pues en lo personal creo que Naruto nunca fue un anime 100% de ninjas, o sea, literal desde el primer capítulo aparece Kurama, un zorro enorme que lanza bolas de energía por la boca. Y desde mi punto de vista, eso no es muy de ninjas. Número 4. La parodia de Naruto, Raruto hizo una parodia de esta película. Número 3. El Rasengan arcoiris que Naruto utilizó aparece en el opening 8. De hecho, incluso aparece en el opening 8 de Boruto. Número 2. Cada vez que transmitían esta película en Cartoon Network, colocaban al final el episodio donde Naruto, Sasuke y Sakura quieran averiguar qué hay debajo del rostro de Kakashi. Número 1. La película fue tan famosa que introdujeron al villano en el videojuego de Naruto Ultimate Ninja 2. Si el video les ha gustado, me ayudarían mucho dejando un comentario o un me gusta porque de esa manera el video llega a más gente. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!